Asadores de todas las provincias argentinas se lucirán en más de 40 parrillas instaladas sobre la avenida 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires. El segundo campeonato federal del asado se realizará este domingo 20 de agosto desde las 11 a las 18 horas. En esta oportunidad participarán representantes de las 23 provincias argentinas y de la ciudad autónoma de Buenos Aires quienes tendrán que asar tres cortes seleccionados de novillo, asado, vacío y colita de cuadril además de preparar el tradicional choripán. Luego un jurado de especialistas será el responsable de elegir a los mejores asadores de nuestro país en cada una de las categorías. Miles de personas se preparan para esta fiesta ya que en la primera edición del campeonato federal del asado realizada en 2016 convocó a más de 250 mil personas y a los mejores asadores del país. Estos ojos me tienen enloquecí, déjame enamorarte, tengo un montón de cariño, déjame enamorarte, tengo un montón de cariño. Decir que sí, despacito, decir que sí, despacito hay una rosa en tu boca, quiero arrancar el labecito, decir que sí, despacito decir que sí, despacito hay una rosa en tu boca, quiero arrancar el labecito, decir que sí, despacito decir que sí, despacito.